Hola mi amor, sé que hoy es un día que hemos estado esperando con ansias y nervios y dolores de cabeza y todo incluido con la felicidad, pero pues ya se nos llegó el día y pues lo único que te puedo prometer es que pase lo que pase siempre voy a estar a tu lado y voy a dar lo mejor por ti y por nosotros para que sinceramente Dios nunca nos falte nada. Dios bendice esta alianza que ustedes hacen el día de hoy pero esta alianza dependerá de ustedes se alimenta de la parte humana, ustedes le imprimen el carácter, no es fácil, tendrán sus momentos de desilusión, de discusión, de cansancio, de fisuras que podrían afectar su alianza, incluso que podría afectar a una fractura. Yo Luis, te acepto a ti, Anaí, como mi esposa. Te prometo hacerte fiel en lo próspero y en el verso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Luis, como decimos allá, dialogue is the most important thing every day. Without dialogue, we can't go far. Necesitamos dialogar todos los días, porque el diálogo es la base de la familia, del matrimonio. Muéstrense tal cual son. Aplausos 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 Aplausos